como entrenador como tú eres mala leche ¿por qué voy a hacerme la leche? que venga como cuando vino Flavio nadie le ha dejado las manos como yo se la dejé a Flavio nadie le ha dejado las manos ¿ok? tiene razón ¿y es verdad que la uva por Jairo Concha como se dice, Brian Reina? o sea, sé que tiene que hablar a ti te gusta, tú eres masoquista ¿sabes por qué? porque es mejor tenerte acá para disipar esos rumores no, no, no nosotros en el caso de de Alianza no estamos viendo a ningún jugador absolutamente ninguno es bueno saberlo por un tema de principios de línea, de formación de los que están ahí Alianzita no, no, no en tu gestión no entra está bien que lo diga que lo aclare me parece porque diferente ha sido lo que has dicho abiertamente pero el tema de YouTube a mí o sea y lo he dicho más allá de cualquier norma o cualquier reglamento es un tema personal yo entiendo que si tú te animas a hablar de eso es porque tú tienes la información de que el jugador algo le interesa de que de que posiblemente haya un interés por parte de él que dentro de su contrato tenga alguna cláusula para poder salir que no es una cláusula alta eso me entiendo por eso entonces si está la posibilidad bueno porque porque no ir abiertamente ahora si no se puede o no se quiere o el jugador ya tomó una una decisión ahí se respete listo se respete ya está vuelta a la página no hay mucho y el hincha también pregunta bueno y un tema que me pareció valiosísimo sobre el tema Carvalho Carvalho dijo este es mi último año con universitario deportes perdón en el momento que obtiene el título ayer Ferrari aclara y dice yo todavía no he hablado con Carvalho bájate mi querido José hablemos cuando hablemos ahí vamos a decir que hay un problema con el arco Carvalho lo sorprendió con esa decisión y creo que ustedes van a buscar de irse de la U es lo dijo o sea no él lo dijo no no se va Carvalho no se va no se va o sea tú estás seguro no 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 él lo dijo él lo dijo tú estás diciendo él dijo esa musiquita me gustó la musiquita él dijo él dijo me voy él dijo me voy pero pero si la musiquita la musiquita ¿qué dice? ahí está entonces entonces digamos el objetivo es tratar de retener a José 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 como yo se lo dije ¿no? este tú crees tú crees que yo estoy recién de ida ¿no? pero a él te referías claro yo estoy de vuelta mi hermano Leo a mí no me mandes mensajitos que me voy a ¿hemos conversado? no lo hemos conversado entonces ¿por qué te lanzas a decir algo? ¿qué por qué? porque estás suspendiendo viendo tu 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 estrategia de negociación bueno tu estrategia de negociación o el tema de la suspensión de las libertadores sí pero la suspensión al final nosotros tenemos un a un a un romero este un campeonato y la evaluación de traer un arquero también es es una posibilidad pero eso no significa de que no no vayamos a contar con José claro por ejemplo se ha hablado de Solís también eso también uno se dice rechazaron la oferta con la oferta si en ningún momento hemos lanzado ninguna oferta por Solís entonces no se adelanten no especulen algo que no es nosotros no hemos ido por Solís no iremos por Solís tampoco ok ok y es verdad que han ofrecido a arqueros del extranjero de nombre como Lampe por ejemplo después a a Armani Argentino han sido vendehumo o sea Solís no 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 tiene su máquina escucha la canción la canción es para él claro o sea Jan se agrandó y comenzó a dirigir acá al audio y todo más ponme una musiquita vendehumo escúchese para en fin son momentos gratos que puede vivir pero confesó también que hubo un momento hay un momento en que la U pierde en Tarma con ADT juega en Lima con Garcilaso y empata uno a uno y de ahí se va a a Piura a jugar con Grau y empata uno a uno y esos tres partidos cosecha dos puntos de nueve y es cuando la U pierde la punta y yo dije ya perdió su oportunidad la U ya se va en picada este y confiesa Jan Ferrari que ahí hubo un cruce con Fossati mucha cancha no mucha gente se ha enterado de ciertos detalles que han habido también en el trayecto ha habido sus cruces y han habido hubo un momento muy fuerte ¿fue por ahí? por esas fechas eso se siente por esas fechas hubo hubo un un cruce muy muy fuerte y creo que eso también hizo que que los jugadores que el grupo sintieran como estaba la administración como estaba la cabeza y si la cabeza estaba caliente y estaba a un paso a romper todo eso también se percibe las grandes campañas necesitan eso a veces entonces también también por ahí o sea yo no sé si 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 que seguramente pasa porque eso yo lo he vivido como jugador cuando bajan los presidentes y amenazan ¿no? pero hasta para amenazar hay que tener calidad